Es colgarme, es conmigo, si o no Dejame agarrar un arco Pará que yo le voy a dar con el trike Que es nivel 98, o sea que tendría que aguantar No lo puedo tragar más ¿Se le está cerrado? No, tengo Ya está, a la base ya no está Ah, me tiro para afuera No, lo viste, lo viste, lo viste Lo viste, lo viste, lo viste No, lo viste en el cuello No paso, no es tanta No, lo viste en el cuello A ver si se aleja la balsa Ah, pero ven hijo de puto, porque ahora te vamos a dar, eh Oh, da una vuelta en un... ¡Da vuelta en un! ¡No! 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 ¿Murió? a ver cuánto le sacamos de carne si sirve para ello también inventario 12 18 28 30 aparte no sé yo le pasé por al lado pero ni eso me parece la base está casi en tela la rapa la rapa es que ataca solo con... ataca solo con... estás hablando por el juego eh? eh... Freeman no está hablando por el juego de que la base está entera hijo ¿dónde tengo todo el chistín que conseguimos hoy? ¿lo te trae? creo que lo vacié yo tengo 46, 45, 6, 70 justo pero falta más chistín ¿a quién estás cortando el pelo? a nadie, cortame el pelo vos a mí toma, te tiro la cosa cortame el pelo nomás, la barba dejámela y la tiré y no quedó? no, la tenés en la mano cualquiera, pero la tiré no meterla en el armario sino porque la base se está moviendo ¿se está moviendo? no, ese es un... o sea, la tengo que poner en el inventario te la equipas? y cuando me pegaste aparece como un menú ahí pero si yo pongo número 6 me la... ahí está ah, soy reenano te aparece un menú ahí y te da opciones ahí ¿cómo está el default? cortame el pelo nada más solo el pelo? te metes con mi barba y se te da... ahí, ¿qué tal eh? ¿qué te parece el corte pelo que hice? a ver a ver ¿cómo estás ahí eh? ajährah agu grazing ahí en el snook... la tujera a mình hay algo que se puede encontrar